Actualmente nos encontramos en la escuela Gabriela Brimer, es una escuela que no hace mucho se fundó, tiene una matrícula actualmente de 140 alumnos, es una escuela inclusiva. Actualmente Gaby tiene 25 chicos con inclusión, cada uno con sus respectivos acompañantes y bueno, Gaby les puede contar un poco más sobre cada uno de los chicos con inclusión. ¿En qué se diferencian de otras instituciones o dónde ustedes ponen el foco? Bueno, yo precisamente estoy acá coordinando todo lo que son los procesos de inclusión, ya que como dijo Nadia, es la única escuela a nivel departamento Paraná que trabaja con tantos niños en proceso de inclusión. Por ahí partimos de la premisa de que la inclusión educativa es más que abrir las puertas de la institución y acordamos en que se tienen que arbitrar todos los medios posibles y las estrategias para poder atender las necesidades particulares de cada uno de estos niños, atendiendo siempre la individualidad de cada uno y trabajando siempre en conjunto con familias y equipos terapéuticos externos. Un entorno muy agradable porque vemos una institución muy colorida y además con todas las comodidades. Sí, totalmente, la escuela cuenta con todas las comodidades. Como ya te decía, actualmente es una escuela chiquita, pequeña, tenemos hasta cuarto grado, el año que viene se amplía ya con un quinto grado. Verás las condiciones de la institución con la tecnología incluso y demás. Actualmente la escuela cuenta con 10 tablets que se utilizan también, la tecnología abarca muchísimo hoy en día, así que es algo que se usa constantemente. Las inscripciones en realidad se dan durante todo el mes de octubre, ya cerraron en el mes de octubre, pero siempre tenemos papás que por ahí están en la controversia de que si vuelven a inscribir o no, obviamente la situación económica está muy complicada, hay que afrontar una cuota y eso también por ahí va dependiendo de cada papá si reinscribe o no. Obviamente nos encontramos con que el año que viene seguramente a principio de febrero vamos a tener nuevas inscripciones, así que eso sin duda. Tenemos que tener en cuenta también que es una escuela que no tiene cargos reconocidos, así que eso también dificulta bastante la situación económica. Muy bien, bueno, la invitación es a conocer más la institución y ser parte de esta gran familia. Sí, tal cual, los invitamos a todos a conocer la institución y poder formar parte de la comunidad de la Escuela Gabriela Brimer. Bueno, ¿nombre y cargo? Grandoli Camila, soy profesora de Educación Inicial, estoy a cargo de la salita de tres años. Bien. Y yo, Camila Ackerman, soy también profesora a nivel inicial y estoy a cargo de la salita de dos y tres años. Muy bien, bueno, cuéntenos dónde estamos también ustedes y fundamentalmente dentro del área donde ustedes trabajan, ¿cómo es esa dinámica? Bueno, ahora estamos en el jardín de la institución Gabriela Brimer. Nosotros trabajamos en la institución básicamente por proyectos. ¿Por qué? Porque partimos de algunos interrogantes o situaciones problemáticas que parten de inquietudes que presentan los niños y en base a eso vamos desarrollando un proyecto donde trabajamos todos los contenidos de las áreas curriculares que nos exigen. También este año aplicamos lo que son secuencias didácticas y unidades didácticas. Muy bien. ¿En este caso les toca el rol de trabajar con los más chiquitos? Con los más chiquitos, sí. Nosotros adaptamos los contenidos, siempre trabajamos en base, como ella decía, a lo que los interese de los chicos. Buscamos interrogantes, que ellos puedan plantearse lo que quieren aprender y en base a eso vamos planteando, teniendo en cuenta los contenidos que los lineamientos nos bajan para trabajar. ¿Un proyecto nuevo de esta institución que están invitando a conocer? Sí, los invitamos a todos a que se acerquen al jardín, cualquier inquietud a que tengan se acercan y bueno, les contamos un poquito más.